A más de 40 años de la primera intervención militar a la Universidad de El Salvador, dio inicio una batalla legal por la apertura de los archivos de la Fuerza Armada, con el fin de esclarecer dos décadas de persecución política contra la comunidad universitaria, que iniciaron ese 19 de julio de 1972, cuando el ejército irrumpió en las instalaciones de la UES. En el 2016, la Universidad Nacional se convirtió en la primera institución estatal en luchar por el acceso libre a los archivos militares mediante la Ley de Acceso a la Información Pública. La necesidad de conocer la documentación sobre la universidad existente en los archivos de la Fuerza Armada parte de la hipótesis de que en los años 70, durante los mandatos de los presidentes militares Fidel Sánchez Hernández, Arturo Armando Molina y Carlos Humberto Romero, se consideró a la UES como parte de los adversarios del Estado y se le convirtió en un objetivo militar. El nuevo gobierno que inicia en junio de 1972 da un viraje, abandona la apertura, son claras señales. El fraude de 1972, la intervención militar de la Universidad de El Salvador, la ola represiva en marzo de 1972 y el endurecimiento de la seguridad desde los cantones hasta San Salvador. Se pueden seguir en las declaraciones presidenciales que está viendo la ocupación como una especie de ocupación de territorio enemigo, lo cual era muy lógico en el enfoque de seguridad nacional que ya ha tenido aplicación en Brasil, que va a tener aplicación en Chile en 1973. Es el enfoque que está creciendo y volviéndose dominante en los ejércitos latinoamericanos. Esto se deja entrever en un documento desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA por sus siglas en inglés, donde fuentes del gobierno aseguran que el entonces presidente Sánchez Hernández se comprometió a limpiar de insurgentes la universidad, antes de que asumiera Molina en julio de 1972, ya que la universidad era vista como un lugar de actividades subversivas. Los ataques a la UES continuaron durante toda la década de los 70, con la represión a la marcha del 30 de julio de 1975, la posterior disolución de los órganos del gobierno universitario y la creación de un consejo de administración provisional durante la segunda intervención al campus, así como con el asesinato del rector Carlos Alfaro Castillo. Estos eventos de represión muestran un plan para anular a la comunidad universitaria, que también era víctima de desapariciones forzadas y otros delitos de lesa humanidad del espectro político del país. A partir de 1972 vamos a tener una serie de hechos en los que, por llamarlo de alguna manera, las represiones con operaciones militares, de pequeña escala a gran escala, digamos. La de julio de 1975 se puede considerar tal vez, entre pequeña y mediana escala urbana, una represión contra una marcha universitaria. Hay diseño de operación militar para atacar a población civil opositora. La UES intenta probar que existía un plan coordinado que hizo de la universidad un objetivo militar antes del inicio mismo del conflicto armado interno. Es por ello que requirió el acceso a los archivos militares en búsqueda de elementos para reconstruir la historia de la universidad en ese periodo y de pruebas que sirvan para futuros casos judiciales. Aunque instituciones nacionales como la Sala de lo Constitucional e internacionales como la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han instado en repetidas veces a la apertura de archivos militares, los últimos tres gobiernos negaron la existencia de estos documentos e incluso bloquearon un intento de acceso llevando el caso a la Cámara de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia. El 6 de marzo pasado, en el último intento de corroborar la existencia o no de esta documentación, ni los mismos comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública pudieron ingresar a las instalaciones del Ministerio de Defensa para verificarlo. Defusal, I use that word, of the armed forces to open their archives and records as they have been requested to do by several judges and prosecutors and so on. I just want to highlight the fact that the obligation to do so of the state, but your obligation in relation to access to information is not only to certain categories of persons, is to everyone, your citizens as well. El historiador Roberto Turcios concuerda con la necesidad del acceso general a estos archivos. Sería importante si hubiera un acceso a los archivos referidos a la ocupación, tanto de la operación militar, en donde se podrían identificar los objetivos de esa operación militar, que era apresar al estudiantado universitario, ocupar militarmente la universidad. Pero también sería muy importante conocer los planteamientos internos. Supongamos que el Estado Mayor General de la Fuerza Armada, los acuerdos o los análisis que llevan a esa definición tiene muchísima importancia el conocimiento de los archivos en torno a la ocupación militar de la universidad, como indica mucho la negativa a abrir esos archivos. Si los hay, no.